¡Al animal! ¡Opa! ¡Sí! ¡Uf! ¡Qué animal! ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Saludos y sean bienvenidos a esta nueva edición de Hablando Drums, temporada número 2 que ya está llegando casi a su final. Yo soy Javi Vanegas, Javi en la batería, o Xavi para todos los amigos. Y hoy vamos a estar reaccionando a Jotan Afanador, baterista al parecer de Romeo Santos. Entonces, pues muchísimas gracias al amigo hermano Hernán Villalpando por sugerirlo y pues por enviarme el video para que yo pueda reaccionar. Si usted no lo ha hecho, la invitación es a que se suscriba a este canal, Javi en la batería, aquí en YouTube. Presione el botoncito de suscripción, no le cuesta nada, a mí me ayuda un montón. Y pues a la campanita también, por favor, delea la campanita ahí, pum, póngala a vibrar, póngala a resonar esa campanita para que le lleguen las notificaciones. También si lo desea hacer, síganme en mis redes sociales, Javi.batería en Facebook, Instagram y TikTok. Entonces, pues esto es rapidito, vamos de una vez, cambiamos la página aquí para que ustedes puedan ver. Ya le di las gracias al amigo que sugirió el video. Y esto es J.N. Afanador en un video del 2015 con 22.000 visitas al día de hoy. Este 2021 que se está acabando. Y así fue, así fue, ya, ya, suena, suena, suena. 2015, 55.000 fans. Uy, sí, 55.000 fans, más de 55.000. Mira, Romeo Santos, el rey de la bachata. Ah, mira, marcha. Ah, esa canción. Ah, mira, la feria de Cali, Colombia. Saludos a todos los parceros colombianos. Mira, el tipo con marcha. Agarre tradicional. Uy, le suena muy bien eso, re doles. Esa es la que dice, que bien te ves. Y baila, tada. Uy, qué pasó ahí. Ahí ya empezó el show como tal, ¿no? Qué interesante, cambió mucho la técnica tradicional. Wow. Ah, ok, ya entendí. Qué raro, porque son como partes, como seccioncitas, ¿no? Pero, bueno, pasémoslo ahí. Muy, muy interesante. De inmediato, el uso de su técnica tradicional, ¿no? Fenomenal. Y se nota que es muy cómodo utilizándola. Hay gente que solo se pone así para el show, pero no. Se hizo unos dobles cerrados. Buzz Rolls, creo que se llaman en inglés. Esa sí, no me la sé. Y haciendo los flams, así, tipo marcha, ¿no? Aunque creo que esa canción es así como medio tango. Creo que tiene un intro así como medio tanguito. Entonces tiene como medio rumbita, algo así, ¿no? Entonces, pero le suena muy bien. Obviamente, este es un concierto, una feria de Cali, 55 mil fans. Supremamente bien microfoniado, bien. Todo muy bien, pero la batería le sonaba perfecta. Ese tom que tiene ahí, es un tom, parece ser un tom que tiene ahí de aire, aquí en la mano izquierda. Dos tomes de piso, por lo que yo veo ahí. O uno solo al frente, pueden ser dos. Pero es un set no tan grande, pero en especial los platillos. No tiene como... Ahí yo solo le veo dos crash, el ride y el hi-hat. No le veo muchos flash por ahí. O sea, que es raro, ¿no? Por lo general, esos bateristas que toca con artistas gigantes tienen un set gigante porque son muchos sonidos los que tienen que emular de sus canciones y de los álbumes y todo eso. Entonces, pues interesante. Y parece que ese crash está roto, además. Vea lo que ahí se ve como medio roto. Muy interesante. Ah, no, es la sombra. No, no está roto, es la sombra. Bombo al piso. Así se toca la bachata, compadre. ¡Qué bien! ¡Uf! Muy, muy bien. Nada, le falta un pedazo. Ok. Ah, jajaja. Hizo un video de tres minutos. Entrada, middle y end. Nos resumió dos horas de conciertos en tres minutos. Fenomenal, Jotan. Pero ahí está, ¿no? La despedida. Muy bien. ¿Qué hizo ahí? Wait, wait, wait. Parecía como uno de cinco, ¿no? Que lo resolvió con la mano derecha, en vez con la izquierda. Muy bien. Esa. ¡Uf! Super cool. Ese redoblante le suena muy lindo. Y tiene dos micrófonos, puede ser, parece que tiene dos micrófonos ese redoblante ahí. Aparte de los dos de arriba y uno de abajo. Oh, eh. Uf. Eh, qué clase. Esa campana del Rayle suena como un dios. ¡Upa! Jotan, Jotan, ¿qué hiciste ahí, compadre? Muy bien. Brutal. Toda con esos dobles. Chopsazo Ok ¡Qué animal, animal! ¡Upa! ¡Sí! ¡Qué animal ese tipo! Vamos a arrepentirse de ese final Y va un poquito más atrás Ahí está ¡Animal! ¡Sí! ¡Ush! No, es que le suena muy perfecto a este tipo ¡Qué animal! ¡So, so, 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 tote! Bueno, genial Vamos de una vez con mis comentarios finales No perdamos más tiempo Los comentarios finales Comentarios finales, amigos, damas y caballeros Jotan Afanador La máquina, la bestia Brutal, 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 brutal El video fue mega cortito Muy cortado Entre canción y canción Me hubiera encantado ver una canción completa Pero pues no fue así Pero lo último que vimos Fue como, yo creo, lo más descrestador Que he visto en la semana Brutal O sea, la claridad con lo que le sonó Esos, se tiraron como unos 10, 20 chops ahí Brrrr Pero le sonaron muy, muy, muy claritos, ¿no? Y ese último, ese último redoble que hizo ahí Para resolver ya el concierto Brrrr Sonaron como unos 10 golpes ahí Que brrrr Muy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien el control de, o sea, todo Desde la técnica tradicional Los chops que se tiró al final Y a veces Y es el punto que yo digo Mucha gente Se pone a criticar muy rápido Pues a los bateristas Reggaeton O bachata O que son así que Que no son géneros así como tan llamativos Para la batería, ¿no? Dicen No, pero eso que va Pero estos bateristas son Brutalsisisisísimos Fenomenal Fenomenal Con los aplausos Jotana Renador Los aplausos a ustedes Claro que sí Por estar aquí conectados Gracias por estar aquí Nos vemos en una próxima oportunidad Ya en un instante Leo sus comentarios Entonces, pues No se muevan Y gracias por estar aquí Sintonizado Nos vemos en una próxima oportunidad Y bueno, estamos aquí Leyendo sus comentarios Siguiendo la conversación De lo que ustedes me dejan Y estamos aquí Con el comentario De David García Dice De mis baterros favoritos Habla de Chris Adler Tocando con Lamb of God Y dice Por su manejo De doble pedal Y si en ese video El audio es de la canción De estudio Ah, ya me acuerdo de ese video Llevo ya me acuerdo De ese video Que me impactó Y todo eso Pero al final Nos dimos cuenta Que el audio No era el real Sino que era el del estudio Deja un link Dice En este video El drum fest Si es el audio en vivo Uy, sería chévere verlo Verlo de nuevo Claro que sí Ojalá pueda repetir Una reacción de él Saludos desde México Sí Sí vale la pena Y si hay que colocarle El check ahí Porque ya me acuerdo Me acuerdo perfectamente Ese video Que el tipo La hacía igual Y solo hasta el final Me di cuenta Como que hay algo raro aquí Esto no es el audio Que estamos escuchando Ahí gato encerrado Pero sí Y el tipo la hizo Tal cual Como la grabación Brutal Brutal hacer eso Ramiro Gracias a David García Con los aplausos Claro que sí Dice Ramiro Villanueva Dice Arriba Chiapas México Manguito Es uno de los mejores músicos Que ha dado Mi bello estado De Chiapas Habla de Julio Hernández Manguito Así brutal El tutorial Que hizo Muy bien Y muy chévere Manguito De hecho me respondió En Instagram Gracias hermano Super buena onda Estaría cool Que reaccionaras A Chus Estrada También es Chiapenko Y es el baterista De Jesse y Joey Uy que bien Sí 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 Claro que sí Los voy a anotar Interesante Jesse y Joey Tremenda banda Tremenda agrupación Último mensaje De Big Zero TKZ Dice Esa canción Se llama Desolation No es el mismo tema Que el video Dice Chris Adler Ah sí Habla de lo mismo Desolation Se llama Ah yo había colocado El Lamb of God Bueno Es que yo coloco Lo que veo En el título del video Entonces sí No soy fan de la banda Entonces capaz Se llama Desolation Ya ahí lo tenemos Ok Ahora sí Un último Comentario Dice Karim Ferretti Él utiliza el aro Como cencerro O también hace la función De quinto Y la conga Con el tom Habla de Alex Mier Alex Mier Hablando de Alex Mier Él me respondió Unos mensajes Super buena onda Alex Gracias Alex Por responder Karim Gracias por Pues por tu Información ahí Muy bien El aro como cencerro No pero Él tenía un cencerro Si no estoy mal Y también hace la función De quinto Y la conga Con el tom Sí claro Es que Esos rimos Ya me acordé Me acuerdo perfectamente De ese video Sí Se puede hacer Que él hacía Un ritmo Que combinaba El revolante Cencerro Y tom Sí Muy bien Muy bien Bueno Ahí están Los comentarios Sigamos la conversación Si no lo ha hecho Y nos vemos En una próxima oportunidad Chau 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 Gracias.